No te conozco, aún no sé tu nombre y echo de menos Tus domingos por la tarde, no me he atrevido a jugar mis cartas Y ya tengo miedo de no conseguir jugarlas No detuvo el tiempo, un beso furtivo, pero en mi cabeza ya está todo decidido Me faltan detalles que de concretar, el color de ojos por ejemplo me da igual Risas que no falten me voy a callar, el tipo de cosas que puedan sonarnos mal No sentí tus labios, no he sentido el peso de tu cuerpo Y ya estoy muriéndome de celos por el hombre que Ahora besa tu pecho de reconocer que no tengo derecho Aún no hemos reído como dos idiotas, te tengo guardadas mis mejores bromas Aún no he conocido tus raras manías y ya tengo ganas de que aguantes tú las mías No hemos sufrido la cruel rutina, y estoy pensando como llena de los días Me faltan detalles que de concretar, el color de ojos por ejemplo me da igual Risas que no falten me voy a callar, todas esas cosas que puedan sonarnos mal No sentí tus labios, no he sentido el peso de tu cuerpo Y ya estoy muriéndome de celos por el hombre que Ahora besa tu pecho de reconocer que no tengo derecho No sentí tus labios, no he sentido el peso de tu cuerpo Y ya estoy muriéndome de celos por el hombre que Ahora besa tu pecho de reconocer que no tengo derecho Que no tengo derecho No te conozco y ya te he perdido, me valdrá cualquiera Siempre me pasa lo mismo No te conozco y ya te he perdido, me valdrá cualquiera No te conozco y ya te he perdido, me valdrá cualquiera